Oh, mi tierra. Esta es mi tierra. Como la fiera herida, busca el jubil escondido. Hacia su tierra querida, vuelve la rienda el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra vez en acción, el borrascoso bandido de la sierra del Guajuco, Porfirio Cadena. ¡El ojo de vidrio! Por el cañón de la sierra, se acerca un desconocido. Pero es Porfirio Cadena, vuelve a su tierra el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra emocionante serie rural mexicana, el escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Pues, se parece mucho al que yo creo que es. Pero ¿quién sabe? ¿Cómo iba a ser novio de esta señorita, aquel muchacho que yo vi de hace mucho allá en el rancho? Cuando Verónica, la nueva sirvienta contratada por Janet, acudió al llamado del timbre. Al abrir la puerta de la calle y ver a Alejandro, creyó reconocer en él a alguien que conociera por allá en su tierra. Pero, tenía sus dudas. Y mientras el novio de Janet iba en su busca, la muchacha se dirigió a la cocina, en donde se hallaba una de las sirvientas veteranas de la familia. ¿Usted conoce al novio de la señorita Janet, Doña Trini? Claro que lo conozco. Acaba de pasar así el jardín. Tú misma le abriste la puerta. ¿Qué te pasa? Nada. Es de muy mal gusto que una sirvienta se ponga a examinar la vida de sus amos. Dentro de unas semanas ese joven será el esposo de la señorita Janet. Se llama Alejandro, ¿verdad? Sí. Yo conocí a otro Alejandro. Tiene que haber muchos. No tienes nada que hacer. ¿Sí? Pues entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, ya entiendo por qué estás preocupada. Tú vas a estar al servicio de la señorita Janet cuando ellos se casen. No te preocupes, Verónica. Ese joven es una gran persona. Y muy rico también. Muy rico. Sí. Yo sé que tiene mucho dinero. Y así tenía que ser. Porque la señorita Janet nos iba a comprometer con un hombre que no pudiera darle la vida de esta acostumbrada. Y basta de estar hablando de los asuntos de los amos. Vete a tus quehaceres. Sí, doña Trini. No puede ser el que yo digo. Se parece mucho. Pero no puede ser. Aquel no era rico. Bueno, la gente dice que su padre tiene tesoros enterrados. Pero sabe Dios, si sean puras mentiras, con seguridad que es otro. Y yo estoy equivocada. Le iba a preguntar a doña Trini si ese joven se llama Alejandro Cadena. Pero no tuve valor. ¿Cómo voy a inventar el apelativo de ese bandido aquí en la casa de estos señores? Ni lo mande, Dios. Tiene que ser otro Alejandro. Y no le hace que se parezca mucho al que yo digo. Alejandro también se sentía preocupado después de ser recibido por aquella nueva sirvienta. Antes de dirigirse al sitio donde Janet lo esperaba en el jardín, se detuvo un momento. No sé si el nombre o el rostro de esa sirvienta me recuerda a alguien. Verónica. Así dice que se llama. Verónica. Ese nombre me suena. Como si antes lo hubiera escuchado. O como si hubiera conocido a otra mujer que llevara ese nombre. Ah. Estoy confundiendo ese nombre con el de Mónica. Aquella muchacha que estaba con nosotros en Guanajuato. La hijastra de Severa. Bueno. Y se parecen. Esta muchacha Verónica se parece a aquella Mónica. Le hubiera preguntado de dónde es. Pero... No tiene objeto. ¿Crees que te conviene esa muchacha, querida Janet? Debes decir. ¿Crees que nos conviene? Recuerda que serás sirvienta de los dos. Es verdad. ¿No te gustó a ti? ¿Te impresionó más? No. No es eso. Pero yo creía que buscarías una muchacha más educada. Verónica es una ranchera. Una ranchera ignorante. No vayas a pensar que estoy denigrándola. No me atrevería. Sé lo que quieres decir, Alejandro. ¿No recuerdas que te advertí que quería así? Una muchacha sencilla, obediente, honrada y leal. Sí. Lo recuerdo. Claro que sería mejor una muchacha bien educada. Pero la muchacha bien educada, en su calidad de sirvienta, tiene sus defectos y muy grandes. Al poco tiempo se creó igual a una. Generalmente tienen su novio. Un sujeto que por conducto de ella se va a dar cuenta de lo que hacemos y lo que no hacemos en nuestra casa. Y si es, en el fondo, una muchacha buena, pronto se casa y la pierdes y a buscar otra. No necesitas decirme más, querida. Tienes razón, porque esa muchacha puede durarte años y puedes hacer de ella una sirvienta ideal. Me alegro que lo entiendas. ¿Quieres que sigamos aquí o nos vamos a la sala? No. Aquí está bien. Es un lugar muy agradable, con un ambiente alegre, sobre todo con esos pajarillos, alejeando y cantando sobre nuestras cabezas. Un ambiente romántico. Como hecho para nosotros, querida Janet. Sí. Cada día que pasa, te quiero más. Si te tengo más cerca de mí, te quiero más. Siento que te quiero mucho más. Me gusta que me lo digas. Sobre todo, que me lo digas así, quedo, al oído. ¿Y tú? ¿Crees que soy de piedra? ¡Crees que soy de piedra! Esa es la cantina, porfirio. Pues aquí dejamos los caballos. ¡Oh! Es muy temprano, pero ya está abierto. Sí. Y mucho cuidado con lo que le vas a decir al cantinero, Lino. Para que no sospeche nada. Dile que quieres mucho esa pistola y que le da 100 pesos por ella. Sí. Y si quiere más, pues le damos más. ¿Y si no la tiene? Pues si ya no la tiene, quiere decir que la vendió. A ver si nos dice a quién se la vendió. Bueno, tú dile que va a ir a verlo y comprársela al que es ella. Sí, está bueno. Y al que se la haya vendido, pues le ofrecemos buen dinero por ella. Y si ese amigo tampoco la tiene ya o no quiere decir lo que hizo con ella, ¿será que él la puso en la cómoda de la casa del Durazno o sabe quién lo hizo? Seguro. Bueno, vamos. Vamos. Qué bueno que estás sola la cantina a esta hora. Porque podemos hablar con más libertad. No más, qué secreta hay. No es el cantinero al que le vendí la pistola. Ah, no. No. Bueno, le preguntas por él. Sí. Buenos días, amigo. Buenos días, señores. ¿Y qué van a tomar? A mí me da un tequila doble. A mí un chiro, a mí un aguardientito. Con todo gusto. ¿De cuál tequila quiere usted, señor? Pues, hombre, no me acuerdo en la marca que era uno que me sirvió el otro día el otro cantinero. O sería el dueño. Un viejarano, él. Más alto que usted, por cierto. Medio güero. Si está por ahí, pues háblenle, por favor, para que le diga de cuál tequila me sirvió el otro día. Que me gustó mucho, por cierto. Eh, pues... Aquí no hay más cantinero que yo. ¿Y el dueño? Yo soy el dueño. Ernesto Martínez, para servir a ustedes. La cantina es mía. Y no tengo cantineros. Porque, pues, para el trabajo que hay, conmigo es suficiente. ¿Ya ven ustedes? Este está solo. Y cuando hay mucha gente, pues me ayuda cualquiera de los amigos. Pero no hay para pagar un cantinero de plata. Bueno. Entonces, ¿quién sería ese viejarano que le digo yo que me sirvió el otro día, hombre? Era más alto que usted. Medio barbón, medio güero él. Parecía el dueño, porque sacó dinero de ahí del cajón. Oh, debe estar equivocado usted, amigo. ¿Quiere que le sirva tequila de la viuda? Bueno. Échale de ese. Con el permiso, eh. Estarás equivocado, Lino. Sería en otra cantina. No, hombre, esta es. Estoy seguro. Aquí pasa algo, por ti. Sí. Sí. Pues, hombre, qué lástima que no se acuerde usted de qué será ese viejarano que estaba aquí despachando el día que yo vine, hombre. ¿No será algún amigo de esos que le ayuden a usted a despachar aquí? No, no, señor. Yo no conozco a ninguna persona de las señas que usted dice. Aquí yo soy el dueño de la cantina y yo soy el cantinero. Y nadie mete mano al cajón más que yo. ¿Quién sabe si usted haya estado en otra cantina? No. Hay otras cantinas en el pueblo. De aquí a las tres o cuatro cuadras hay una. Para allá, para el sur hay otra. En fin. Usted debe estar equivocado. O sea, la vecina tiene que ser, Lino. Salud. Salud. ¿Cuánto se le debe, amigo? Dos pesos. Aquí los tiene. Échese el otro, porfirio. No, no, no. Vámonos. Con permiso. Pásenlo ustedes. Que les vaya bien. Oye, amigo. Pero yo no puedo creerte. Vámonos, vámonos de aquí. Ah, bueno. Como tú quieras. Vámonos. Este amigo sabe quién es ese vejerano que me compró la pistola, porfirio. Pero no quiere decirnos nada. No sería bueno agarrarlo al desgraciado y sacarle la verdad a puro reatazo, porfirio. Sí, pero ahorita no. A la noche. A la noche. ¡También. ¡Gracias por ver! Hablaron por teléfono de Monterrey a la villa. Le hicieron la actuación del cadáver de Celia. Las balas que la mataron son calibre 45, como la pistola que encontré en la casa de Victoria Torres. ¡Ella la mató! ¿No andarás fuera de Loya, Eleazar? No, no, don Martín. Esta muchacha Victoria está enamorada de Porfirio. Es un bandido que siempre ha tenido suerte para las mujeres. Y las de esta familia, todas lo han admirado. No más que Victoria es una mujer tímida en este sentido. Pero tiene que haberse sentido muy celosa cuando Porfirio metió en su casa del ranchito a Celia. Ese día del crimen, en la mañana, estuvieron insultándose mutuamente. Cuando Celia iba en busca de Porfirio y que no estaba en ese momento, por la noche volvió Celia. Victoria estaba en la casa del Durazno. ¡Ay, no más, abajito! Se fue detrás de ella y antes de que Porfirio pudiera recibirla, la mató a tiros y se escondió entre el monte. Luego volvió a la casita del Durazno y se acostó como si no hubiera pasado nada. Tiene que haber pensado que le iban a echar la culpa a usted, Martín, por los antecedentes que hay. Pues, sí, está muy bien razonado lo que dices, Eliazar. Pero vete con mucho cuidado. ¿Quién sabe? Puede haber sido otra persona la que mató a Celia. ¿Quién? ¿Porfirio? No. ¿El forastero que está con él y que se llama Lino Huitrún? Tampoco. Ese por qué iba a matarla. Porfirio, ¿por qué iba a matarla también? No, 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 Eliazar. Debe andar de por medio otra persona. Pues, he pensado mucho en eso, don Martín. Pero no he dado en nada firme. La muchacha Victoria la mató. Y cuando la interrogan en Monterrey, pues, va a ver usted cómo confiesa su delito. Aquí, con el respaldo de Porfirio y en su casa, puede sostenerse en su negativa. Pero allá en Monterrey lo confesará todo. Bueno, con su permiso, don Martín. Sí, sí, ándale. Que tenga suerte, Eliazar. Gracias. Ahí está el caballo del encargado por fuera de la casa. Malo. Se me figura que viene por Victoria. Nosotros sabemos que ya no puede haber sido, hombre. Pero no podemos decir la verdad. Nunca debimos enterrar el cadáver, Lino. Pues, denunciaron a la policía de comprometedor para ti, Porfirio. Ahí estaba la pistola. El cadáver estaba en la puerta de tu rancho, como quien dice. Ahorita estuvieras en la penitenciaria de Monterrey. Sí, sí, sí. Y ya no le busques por ese lado, hombre. Ya no pienses en evitar que se lleven a Vitoria. Mira, es más fácil salvar la Ea, dando presa en Monterrey, que salvarte a ti, si dicemos la verdad. ¿Qué pasará con tu joven, Alejandro, si se hace el escándalo en Monterrey? Es verdad. Estoy entre la espada y la paga. Vamos a ver lo que se trae el encargado. Dice que me van a llevar a Monterrey, porque es que yo maté a Celia. No puede ser eso, encargado. Porfirio, telefonearon de Monterrey a la villa. Le hicieron la autosia al cadáver y dicen que las balas que mataron a Celia son de una pistola calibre .45, como la que estaba ahí en la cómoda. Pero no es mía. Yo no la puse ahí en la cómoda. Yo nunca había mirado en mi vida esa pistola, señor encargado. No puede dejarla usted, por ejemplo, en la vía Santiago, encargado. No puedo hacer más que obedecer las órdenes que vengan de Monterrey, Porfirio. Por lo pronto me la voy a llevar a la villa. Porfirio, mientras de Monterrey mandan por ella. Y si cometió ese delito, será mejor que vaya pensando la forma de declarar la verdad en Monterrey, porque allá no le van a valer las mentiras. Yo no estoy diciendo mentiras, señor Porfirio. Vitoria, tú sabes que no puedo acompañarte a Monterrey, ¿eh? Sí. Pero yo voy a buscar la manera de ayudarte. Yo voy a ver el modo de que pruebes tu inocencia. Anda con el encargado. Llévate aquello que puedas necesitar. Y acuérdate que no estás sola. Porque contigo estoy yo donde quiera que te encuentres. Está bueno. Ya lo sabes, Vitoria. Sí, Porfirio. Voy a agarrar las cosas que tengo que llevarme, señor encargado. Y ahorita voy con usted. Pues yo respondo por ella, don Eliazar. Aquí me quedo yo con usted hasta que ella vuelva. Está bien. Encontro. Encontro. ¡Gracias por ver el video! Un hijo que se llamaba Ernesto Martínez Ahora verás como ahorita lo hacemos salir a la puerta Y cuando abra, tú le metes la pata a la puerta para que no pueda cerrar Sí, a lo mejor el que sale es el viejerano que me compró la pistola Puede haberse escondido cuando venimos en la mañana Ojalá, muy águilas Está la luz prendida y se oyeron ruidos adentro Lo que quiere decir que ahí está alguien El que sé ya tiene que decirnos la verdad Seguro O habla O deja de hablar para toda su vida ¿Quién? ¿Quién es? Yo, yo soy Ernesto ¿Y quién es yo? Pablo Pablo Ríos Sí, abre tantito Te traigo un recado Un momento Ahí voy Ya fregamos Muy listo Sí Ya está cerrado Párate Levanta las manos o te mato Quítate de la puerta y déjanos entrar ¿Qué es lo que quieren? Échale ya, Belino Sí Ahorita te vamos a decir lo que queremos Y nos vas a decir la verdad si no quieres morirte esta misma noche Yo no sé lo que quieren ustedes Yo no los conozco Yo ya había cerrado mi negocio ¿Tu negocio? Tú no tienes cara de ser el dueño del changarra, Mondao Y ahorita nos vas a decir ¿Quién es el viejerano que estaba aquí una mañana hace tres días? De lo contrario Te voy a meter esta daga en el cuello ¡No! ¡Habla! Nos dices la verdad o te mueres ¡No! Alta tu vuelo, paloma Hasta el crezón de la sierra Y a todos diles que ha vuelto Este porfirio cadena La vuelta del bandido Por esta estación y a la misma hora Siga escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie rural mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Muchas gracias por su atención Vuela, vuela, palomita A la región de Turido Y a todo el pueblo le avisa Que está de vuelta el bandido